No sé cuánto voy caminando Que alguien me diga qué está pasando Y mientras tanto te estoy llamando Si no contesto sigo tomando No encuentro la manera de ya no pensar en ti Las luces de la calle me susurran dónde ir Hago mucho daño, ya no quiero ser así La ciudad me vio sufrir Y ahora que no estás aquí Solo quedará borrarte a mí No, no pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor La alumna me mira, está confundida Pregunta por qué destruí lo que quise algún día No tengo respuesta, la noche contesta ¿Cuánto darías por decirle una palabra honesta? No, no pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor Las palabras se hacen malas Te atraviesan si no fueron bien pensadas Y esta vez Y esta vez no paré Las palabras que sabes te dispares Y ya sé, no me quieres ver Pero aún sigo buscándote antes del amanecer Quisiera verte y poder decir No, no dejaré que esto acabe aquí Por culpa de mí No, fue inevitable el dolor Malditas canciones de amor Borracho y de noche son más de las doce Mostrándote un lado oscuro que nadie conoce Intento borrarme E intento borrarme Con tragos ahogarme Porque es mi culpa Y ahora todo está mal Mal, muy mal Todo mal Súper mal Nada puede estar Más mal No, no, no No, no, no No pude evitar el dolor Pongámosle pausa al amor La luna me mira, está confundida Pregunta por qué destruí lo que quise algún día No tengo respuesta, la noche contesta ¿Cuánto darías por decir una palabra honesta? Siendo sincero, quizás todo esto tenía que Pasarnos así